no señor presidente no no somos traidores a la patria cuando usted tiene más de cuatro años en la presidencia por lo menos 12 en sus eternas campañas para llegar a donde hoy está y no ha hecho más que generar un encono en la población llamándonos a un gran porcentaje de mexicanos desde mi perspectiva mayoritario llamándonos fifís clasistas conservadores gente sin moral aspiracionista sin ética eso no es a nosotros a quien nos convierte en traidores ni somos nosotros quienes estamos generando esta política de odio que hoy tristemente sufre nuestro país no señor presidente el no estar de acuerdo con sus políticas sus decisiones que a todas luces son dañinas para nuestro pueblo no quiere decir ser traidor quiere decir defender la coherencia o en el mejor de los escenarios por lo menos defender nuestro punto de vista que al ser diferente al de usted no lo convierte en un punto de vista inválido al contrario tiene la misma legitimidad el mismo respeto y los mismos derechos que puede tener su punto de vista todos espero yo estamos buscando lo mejor para méxico yo desde mis convicciones espero que usted desde las suyas porque evidentemente lo que hemos visto hasta el día de hoy son afectaciones graves a nuestro país no mejoras no beneficios no ha sacado a gente de la pobreza cada vez hay más no le ha dado más apoyo a la mujer que usted se dice ser tan feminista cada vez tienen menos y hay más mujeres asesinadas todos los días no le ha dado apoyo a la niñez al contrario ha cancelado usted las guarderías de tiempo completo las escuelas de tiempo completo ha cancelado los apoyos que recibían millones de niños donde por lo menos tenían un desayuno y una comida garantizada todos los días a usted también dejado a miles de nuestros niños sin tratamientos para el cáncer las campañas de vacunación pasaron a ser algo de la historia no se conocen ya todo nuestro servicio de salud que usted iba a dejar al primer año similar a noruega ya pasaron cuatro y no hay ni medicamentos en el seguro social ya no diga el insabi que vaya a saber quién saber qué carambas pasó porque ahora pretende usted pegar todo al seguro social después de haber tirado como siempre cientos y cientos o miles de millones de pesos de todos los mexicanos a la basura canceló usted un aeropuerto sin argumentos dijo que era por corrupción pero no hay un solo expediente abierto se construyó un nuevo aeropuerto supuestamente internacional sin permisos internacionales y sin vuelos hoy cuando se cumple un mes del aeropuerto hay seis vuelos seis de ida seis de regreso sume doce si quiere además semivacíos el aeropuerto el martes no tuvo ni un solo vuelo entonces no estar en contra de usted quiere decir no ir en contra de la persona sino que nosotros tenemos propuestas radicalmente diferentes que históricamente han demostrado ser beneficiosas para el país y no todas las decisiones que ha tomado usted y su supuesta 4t que lo único que han transformado es a más mexicanos de las clases medias los han convertido en mexicanos de pobreza la violencia cada vez va creciendo más en el país y así podemos tocar todos los rubros todos los ámbitos de su gobierno donde no hay un solo avance la desconfianza internacional la pérdida de empleo la salida de inversiones la desinversión en el país señor presidente opinar diferente no es ser traidor pero que usted lo diga diario desde el púlpito de la mañanera que todavía esté usted asusando a sus seguidores a sus legisladores al mismo presidente de su partido eso es jugar con fuego usted está jugando con fuego somos mexicanos con los mismos derechos que cualquiera tenemos todo el derecho en la misma libertad de expresión a eso a expresarnos no a agredirnos sino que caiga usted en las mismas políticas del régimen nazi o del régimen fascista o de muchos otros que son de no muy gratas memorias y que han costado genocidios completos en el mundo a dónde quiere usted llevar a méxico a un venezuela en el norte no no queremos esto y por opinar diferente defender las libertades la democracia la propiedad privada la libertad de empresa en mi país no no soy un traidor seguiremos informando y seguiremos levantando la voz y esperemos que en usted quepa la cordura para que entienda que mexicanos somos todos no nada más la 4t soy marx paro celsky nos vemos en la próxima